Dentro de los participantes, teníamos una dupla de chilenos, que eran Acevedo y Moya. Y corrían con un Citroën GS. Si no, búsquenlo, acuérdense, el Citroën GS era un auto muy tranquilo. Tenía la suspensión esa de Citroën, ¿no? Sí, sí, sí. Que se sube y se va. Exacto. Pero no es un auto rápido, como para hacer una carrera de estas. Y bueno, la verdad que los amigos chilenos venían en último en toda la carrera. Y en la parte final, que ahí vamos a entrar en el episodio, que después lo vamos a ver, pero te lo anticipo. La única certificación que hay escrita y oficial de que los OVNIs existen, la emitió el Automóvil Club Argentino. Y ahora te voy a explicar por qué. Estoy bien inscrito en la CDA para correr. Estaban los marcianos, la CDA los validó. Entonces tenemos ahí una... realmente la confirmación de que los OVNIs existen, lo dio a la ACA.